Segunda parte del capítulo 2. Pregúntale a tu madre, ¿ahora puedes ver otra dimensión? Por eso puedes observar hacia otras direcciones también. Por eso ahora puedes verme. Tu madre nunca ha mirado hacia este sitio. En esas mi madre entró al cuarto, llamándome, ¿Yarey? ¿Estás aquí? Cuando mamá entró yo me senté, le dije, sí, estoy aquí. Y señalando hacia arriba le pregunté, ¿Tú ves allá arriba a mi ser? No, exclamó, ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Dijo mi madre mirando hacia arriba. Yo le conté lo que había sucedido pero mi madre no podía ver a mi ser y yo lo seguía viendo. Mi madre lloró y me abrazó, sus lágrimas rodaron tocando el piso, y entonces el piso empezó a moverse. Mi madre me sacó rápidamente del cuarto. Estando afuera, me fui corriendo y continuaba repitiendo las mismas palabras de antes a cada paso que daba. No entiendo nada de lo que veo, mis pensamientos no son como esto que veo, esto no es nada en absoluto. Mi madre se quedó en el cuarto llorando y me miró partir. Unos días después, me contó la historia del espejo. En ese momento entró su padre Jacinto a la cocina. Era un hombre blanco de unos 40 años, atlético, con ojos claros, encantador, de cabello rubio, abundante y bien cortado, de dientes perfectos, vestido con un pantalón jeans y una camisa manga corta de cuadros violetas con blanco. Buen día a todos, están listos, nos vamos. Él tomó un vaso de jugo, probó una cucharada de huevo con pan, luego tomó las llaves del auto y repitió. Vamos. Entonces mis dos hijos tomaron sus mochilas, me besaron y salieron hablando con su padre, reían, todos estaban felices, su padre les decía. Van a sudar en este campamento. Y como, afirmaba Iberes, en tono fuerte. Es un campamento de velocidad. Rieron y salieron cerrando la puerta. Nerium y yo quedamos en la cocina y le dije, ¿quieres escuchar la historia del espejo? Mientras acomodaba la losa en el lavavajillas. Sí. Gritó ansioso y sonriente. Ve a ducharte y te espero en el cuarto de los espejos para contarte el resto de la historia. Nerium salió corriendo con ganas de que fuese rápido. Yo le grité, atención, primero acomoda tu cama por favor. Él gritaba, sí, sí, riendo. Yo sonreí, terminé de limpiar la cocina, me dirigí a mi habitación. Busqué los álbumes de fotografía que tenía en mi closet. Yo podía escuchar a mi hijo duchándose y cantando. Abrí los álbumes y vi las fotos de cuando era niña. Tomé varias fotos en mis manos. Cerré los álbumes y me dirigí al cuarto de los espejos. Cuando abrí la puerta, las cuatro paredes del cuarto estaban ahora cubiertas totalmente de espejos. Nerium la noche anterior había desencadenado la formación del cuarto espejo. La entrada de la puerta se fusionaba con el espejo y no se veía puerta. Me acerqué al espejo y lo toqué. Sonreí y pensé. ¿Qué nos mostraría este espejo? Esperé como siempre. El espejo hizo ondas como olas de mar desde lo alto hasta abajo. Luego se proyectó un cielo intenso y profundo, en tonos blancos y diferentes matices de azules fluorescentes, aunque parecía la Tierra, pero todo se veía hecho de luces brillantes y fluorescentes, parecido a los seres que habíamos conocido, a lo largo de estos años, cada uno de nosotros. Pensé que eran los diamantes. Pensé que eran las estrellas. Ninguna de esas luces se parecía a lo que ya había visto. Tenía muchos colores. Tenían el aspecto de la Tierra. Había montañas gigantes, planicies inmensas. Esperé un instante, pero no apareció nada más. Así que me senté en el centro de la estrella y empecé a organizar las fotos cuando entró Nerium. Venía bien vestido, con un pantalón khaki y una camiseta verde manzana, pero sin zapatos y en medias. ¿Y tus zapatos? Le pregunté. Ahora me los pongo. Me contestó. Yo sonreí, hice un movimiento con mi cabeza de negación y le di un beso. Esta mañana me había puesto un pantalón elástico negro pegado al cuerpo y una camiseta de mangas cortas, en hilo de color naranja, casi transparente, con el diseño de un gran elefante, que no permitía ver la transparencia y zapatillas negras. Le dije, siéntate. Esperé a que se sentara a mi lado y él empezó a mirar las fotos con curiosidad. ¿Sabías que anoche con tu presencia se formó el cuarto espejo? Ah, no. Afirmó. Yo no vi nada. Contestó mirando las fotos, luego levantó la cabeza y miró al nuevo espejo. Con su cara hizo una expresión de asombro levantando las cejas y apretando los labios, no entendía. Mírame, le dije dulcemente, antes del salir del cuarto, ¿qué hiciste o qué viste? Se quedó pensativo un segundo y dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y sacudía las fotos. Ah, sí. Ya recuerdo, yo me sentía tan cansado, pero cuando vi que guardaste el cofre, en el bolsillo de la pechera de tu pantalón, lo único que hice fue ir hacia la niña. Quise tomar la caja para abrirla. La imagen se congeló y yo tomé la caja en mis manos. La ale, pero no salió. Entonces la deslicé hacia el segundo espejo, el del lado izquierdo, pero no lograba sacarla del espejo. Entonces, me dirigí hasta el otro extremo de la pared, donde no estaba ese espejo ayer, y cuando llegué al borde de la esquina, pensé que podría sacarla y la ale con fuerza, pero la caja desapareció. Como no entendí qué pasó con la caja, entonces me fui a dormir. De acuerdo. Ya entiendo, entonces fue eso que formó el cuarto espejo, dije. Él tomó una foto en las manos, era precisamente la de mi primera comunión, y le dije, esta fue la primera vez que usé el espejo, yo tenía ocho años. Quiero que veas lo que sucedió para que comprendas. Tome la foto, la incrusté en el espejo, y la imagen empezó a proyectarse. Era el amanecer. Yo dormía en mi cama, cuando escuché la voz de mi madre que decía, es tu día. Levántate, bañate y vienes para colocarte el vestido, para que vayas con tu padre. Cuando vuelvas podrás desayunar y tendrás una fiesta. Yo estaba súper contenta. Me vestí rápidamente. Era un día importante. El vestido era diferente. No era como el de las otras niñas. Cuando entré a la Eucaristía, las otras niñas estaban vestidas como princesas, vestidos blancos largos, algunas con boleros en encajes o satín, hombros bordados con flores, y coronas doradas en sus cabezas. Las niñas me miraron y una de las monjas al verme sonrió, e inmediatamente le hizo señas a las otras monjas para que me miraran. Al terminar la Eucaristía, todas las monjitas se abalanzaron a felicitarme. Querían tocar mi vestido y preguntarle a mi papá. —¡Qué hermosa! ¿Cómo te llamas? Decían, nunca habíamos visto a alguien así de linda y con tu rostro pareces una virgen. Una monja le preguntó a mi papá quién elaboró el vestido y por qué. Preguntaban otras. Mi papá todo orgulloso dijo, su mamá lo elaboró, solo se inspiró en la modelo original. Cuando Saudés tenía nueve meses de nacida tuvo una enfermedad que casi muere, y su mamá prometió vestirla en su honor. Como la Virgen de Fátima, cuando hiciera la primera comunión, sí le salvaba la vida. Es por eso que ahora venimos a cumplir la promesa. Yo miraba a mi padre y escuchaba lo que les contaba a las hermanitas. Así estaba yo vestida, con una túnica larga de seda color perla, mangas largas y un manto en la cabeza como la Virgen de Fátima. Los bordes del vestido, cuello, mangas y manto. Tenían una gruesa trenza dorada de lentejuelas y llevaba un cinturón de hilo dorado que adornaba la cintura del vestido, con dos bolas de perlas al final. Sandalias doradas y en mis manos llevaba un rosario largo en perlas. Cuando regresamos a casa me esperaba un rico desayuno con mis hermanos y luego una fiesta. En mi fiesta estaban todas mis amigas y amigos, mucha diversión, pastel, helado, piñata, música y regalos. El día pasó de maravilla, era mi primera fiesta, estaba feliz. Ese día era la reina o en otras palabras, la Virgen para todos. Me retiré a dormir llevando los regalos que ya habíamos abierto y mi madre me ayudó a ponerlos en mi cama. Eran vestidos, camisetas, pijamas, ropa en general. Mi madre partió dándome un beso. Empecé a guardarlos en el armario cuando vi el cofre metálico de bronce que había encontrado el año pasado. Lo tomé en mis manos, saqué el espejo y vi mi cara asomarse en él. De pronto el espejo se movió. Vi un bebé en el espejo y lancé el espejo sobre mi cama de un golpe. Giré a ver dónde estaba el bebé que había visto en el espejo, pero estaba sola. Tomé de nuevo el espejo y vi de nuevo el bebé. Esta vez giré hacia atrás sin soltar el espejo, pero no había nada. El bebé se encontraba dentro del espejo. Miré detalladamente. En realidad era una bebé de nueve meses que se veía enferma. Está muy enferma. Tiene una gastroenteritis severa. Es delicado. Podría matarla. Decía un doctor. Con su mano la manipulaba colocando el estetoscopio en el corazón y en el estómago. Luego empezó a poner sondas y medicamentos y una enfermera sacó a mi mamá Liz. La sacó de la habitación llevándola a una sala de espera para que se sentara. Luego salió dejándola sola. En la sala de espera había una pequeña estatua de la Virgen de Fátima sobre un pedestal. Y mi mamá se puso a llorar y con su voz entrecortada se arrodilló pidiéndole a la Virgen. Divina madre, mi hija está muy enferma. Por favor sálvala. Sálvala. No te la lleves todavía. Déjala vivir. Si la salvas madrecita, te prometo vestirla como tú, en su primera comunión, en tu honor, y después empezó a orar. Rápidamente guardé el espejo en el cofre. Me di cuenta de nuevo que ese espejo era especial y me prometí que a partir de ese día lo sacaría cada vez que fuera mi cumpleaños o en ocasiones especiales. Así fueron pasando los años. Cumplí 9, 10, 11 años. Cada año sacaba el espejo y siempre hubo alguna imagen que se proyectaba en los años que fueron pasando. Mi padre compró la vieja casa en la que vivíamos y empezó a construir una casa moderna. Su aspecto había cambiado. Era una casa de dos pisos, paredes con colores claros y pisos en mármol, la más bonita del barrio. Pasó el tiempo hasta que cumplí 14 años. Cada uno de nosotros tenía una habitación con puerta. Tenía suficiente espacio para mis cosas. Yo esperaba con ansiedad cada año ver algún suceso en el pequeño espejito, pero solo veía cosas que había vivido en la época. Las imágenes no eran de un pasado como cuando me vi de bebé, ni de cosas que no conocía. Estos cinco años que pasaron solo veía en el espejito cosas que yo ya conocía. Además de las imágenes que se proyectaban en el espejo de cada evento, siempre veía que no estaba sola. Había siempre en el espejo una bruma blanca que se encontraba detrás de mí y que cada año parecía tomar la forma de una figura y siempre estaba a mi lado. Con los años me habitué a esa presencia. Solo podía verla en el espejo, pero cuando jugaba con mis amigos, lograba sentirla. Era como una brisa cálida cuando estaba feliz y era un abrazo reconfortante cuando estaba triste. Yo comprendía. Siempre que no estaba sola y cada vez solo podía sonreír. Cuando dormía, podía sentir su presencia. En mi tranquilidad, sentía que me abrigaba. No podía verla, pero yo sabía que siempre estaba allí a mi lado acompañándome. Mi mejor amiga Jasmine, cada vez que le mostraba el espejo, me decía, ese espejo no muestra nada, no sirve para nada, ven vamos a jugar mejor. Yo pensé que solo conmigo funcionaba el espejo. Le dije a Nerium, ven, vamos a comer algo, ya es mediodía, después seguimos con otras historias. Nerium y yo salimos del cuarto dejando las fotos en medio de la estrella que se hallaba en el suelo.